Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí a subido la marea y consumirle paellas! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que se hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Alguien! ¡Ay mí, ja, ja! Es suyo con el baño a vos! ¡Con el baño a yo digo la pa¡ga! ¡Ja, ja, ja! El cocinero, no vea, para Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces la peinera, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba con esta de las paelleras, a lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no traba el mal a la cocina. Te aborré sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Es mucho raro dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.